Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Teófila, como siempre. Bienvenida a Chipiona. Diputados, alcaldes, afiliados, simpatizantes. Muchas gracias por venir. Al hotel, como siempre, al hotel al sur. A su dueño, Antonio y a su yo, Juan de Mata. Muchísimas gracias por la colaboración que siempre nos han prestado a este partido. Bueno, hoy viene Teófila, hoy viene de distintas formas también. Viene ella a dar su charla, pero hemos planteado esto como una charla-coloquio para que también tengamos un poco de participación aquel que quiera preguntar algo, también que pueda hacerlo. Y cambiamos un poco y que realmente aquellas inquietudes en un momento dado que podáis tener, pues aquí estamos, Teófila, alcalde y yo, para poder responderos. Todos somos conocedores de las dificultades económicas por las que estamos atravesando, o la que atraviesa España. Ahora más que nunca necesitamos, como todos sabemos, un gobierno fuerte, un gobierno que genere confianza y un gobierno que genere confianza, como decía, en la inversión, que apueste y defienda a las pymes, principal, creadora de puestos de trabajo, tan necesitados como estamos en España. Ahora más que nunca España, España necesita nuestro apoyo. Tenemos experiencia, lo hemos demostrado durante ocho años, lo demostramos durante ocho años ya, ocho años que fueron de crecimiento total y absoluto para España, ante ocho años del Partido Socialista de locura, de locuras y sinsentidos. Ahora, ahora tenemos el mejor candidato, el mejor candidato Mariano Rajoy, que aunque no nos hacía falta que demostrara nada, el otro día en televisión creo que quedó patente la categoría de que está hecho el señor Rajoy. Pero sin duda, sin duda en Cádiz estamos, como siempre, de enhorabuena. En Cádiz tenemos, yo creo que, como siempre, la número uno de todas las provincias de España, que es nuestra queridísima Teófila Martínez. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Yo, simplemente, la presentación, quería exponeros un poco cómo se va a presentar todo el tema este. Y, sin más, le paso la palabra al señor alcalde. Buenas noches, gracias. Bueno, yo sí quiero decir, quiero deciros, primero que nada, gracias a Teo, porque, evidentemente, siempre estás dispuesto a acudir a cualquier llamada que se te hace desde Chipiona. Y para mí, para los opinioneros, para todos mis ciudadanos, yo tengo que agradecerte en un momento tan complicado, tan difícil, como son unas elecciones generales. Yo, esta mañana, estaba haciendo un poquito de balance, yo decía, yo no sé si esta mujer, como puñeta, es capaz de estar en todas partes. Y yo, si yo, con un pueblo tan pequeñito como es este, al que quiero con locura, me cuesta trabajo de poder ganar siquiera un minuto para poderle dedicar a mis ciudadanos, a mi gente, a mis cosas. ¿Cómo puñeta esta mujer es capaz de llevar a una ciudad? ¿Cómo es capaz de llevar a una provincia? ¿Cómo es capaz, cómo ha sido capaz de darle un vuelco tan importante a una ciudad que se encontró totalmente desvalijada, como fue Cádiz, y ponerla hoy en la cabeza de toda la provincia? ¿Cómo es capaz, cada vez que la necesitamos, cada vez que le pedimos que esté aquí con nosotros, compartiendo con nosotros sus momentos, sus ratos, sus vicisitudes, sus experiencias, que son las que de verdad todos queremos? Y yo hace unos segundos, cuando llegaba, le decía, Teo, hoy te hemos hecho una encerrona. Hoy no tienes gente del Partido Popular, hoy tienes gente de todos lados. Y además, no solo eso, sino que además te vamos a hacer como la pregunta al presidente. Hoy te van a acosar, porque tú no sabes cómo somos los pioneros. Yo, de verdad, Teo, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, porque sois los que realmente hacéis posible. Que gente como Teo, gente como yo, gente como todos los que estemos aquí, seamos capaces un día de dar el paso adelante, de presentarnos a unas elecciones, por defender los intereses de nuestros ciudadanos, de nuestro pueblo, por defender nuestro pueblo, que es lo que realmente todos queremos, y darte las gracias, una vez más, por estar con todos nosotros. Yo, habéis venido a escuchar a Teo, no a mí, y os dejo con Teo, que creo que es lo más importante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, alcalde, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los militantes y simpatizantes y aquellos vecinos de Chipiona y vecinas que habéis venido a escucharnos. Deciros, en primer lugar, que os lo agradezco de forma muy especial, porque, como habréis podido notar, por lo que os llega de otras poblaciones, de la campaña que estamos haciendo el Partido Popular, esta es una campaña que nosotros estamos haciendo como si fueran unas elecciones municipales, muy directas, en grandes actos, en grandes mítines, apenas invirtiendo en publicidad, en una campaña mediática, en donde, bueno, es lo habitual hacer en los partidos políticos para lanzar los mensajes, las ideas, los compromisos. Y quiero también señalaros que lo que estaba diciendo Antonio y lo que ha dicho el presidente, pues se debe a que nosotros, el Partido Popular, somos un equipo, un equipo en el que, para lo que lo más importante es sacar los compromisos y sacar los programas del Partido Popular y los compromisos electorales adelante. Aquí estamos, candidatos, candidatas al Congreso y al Senado, estamos concejales, concejalas, está Aurelio Sánchez, diputado conmigo y con otros compañeros en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Andaluz, que en esta ocasión no nos acompaña, pero sabéis que es un gran experto en agricultura, en pesca, que ha defendido y se irá defendiendo los intereses de la provincia y desde la perspectiva del Partido Popular, pero que a nosotros este tipo de trabajo en equipo nos da mucha seguridad y continuidad a la hora de defender lo que creemos y lo que creemos mejor para nuestra provincia. Y en esta campaña que, como os digo, para mí, después de haber hecho muchas campañas desde el año 82 en la provincia de Cádiz, para mí es una campaña muy especial y yo sé que para todos vosotros y para muchas de las personas que no están aquí porque están en sus quehaceres y están en sus casas y que reciben la información a través de los medios de comunicación o que tienen otra ideología, otro pensamiento y también están atentos a lo que dicen y manifiestan los representantes de los partidos en los que ellos creen. Y yo creo que en todos está y subyace esa sensación de que estamos ante una encrucijada, estamos ante una situación muy complicada de nuestra nación, también de la Unión Europea, pero de nuestra nación de una forma muy especial y de nuestra comunidad autónoma también muy especial, porque la media de paro en España es del 22%, pero la media de paro en nuestra comunidad es del 31% y en la provincia de Cádiz del 31%, por tanto, si lo miramos desde esta perspectiva, estamos mucho peor que la media de la nación española y España mucho peor que la media de la Unión Europea que está en un paro del 10%. O sea, que a nosotros, además del problema financiero de toda la Unión Europea y una parte del mundo, tenemos un problema añadido, que es que no hemos sabido poner en marcha el gobierno de la nación las estrategias necesarias para que, a pesar de la crisis, eso no tuviera como consecuencia irremediable la pérdida de puestos de trabajo, cuando además en nuestro país, en nuestra comunidad, el 85% del empleo lo generan los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, los profesionales, y eso significa que algo ha pasado en el sentido de que esa circunstancia no se ha tenido en cuenta a la hora de modificar las leyes o de poner en marcha decretos o leyes para que esa crisis financiera no tuviera una repercusión tan grande en la economía, nuestro tipo de economía de nuestro país. Porque mientras en otros países o para reflotar las grandes empresas, las grandes industrias que mueven muchos puestos de trabajo, que fabrican coches, que fabrican bienes de consumo y de equipo, pues los bancos, las entidades financieras tienen para el mantenimiento de esos puestos de trabajo cuando hay épocas de crisis, tienen que emplear muchos recursos económicos de golpe y para unas cuantas empresas o unos cuantos sectores industriales. En nuestro país hubiera sido más fácil, aunque nada es fácil cuando hay una crisis, hubiera sido saber y tener una idea clara de qué necesidades tenían los pequeños y medianos empresarios para poder resistir dos o tres años de una crisis como esta. Yo creo que los dos primeros años, los pequeños y medianos empresarios de la provincia de Cádiz, de Andalucía y de España, echaste y se echaron mano a sus ahorros. Muchos hipotecaron, aunque ya después ya no se podía hipotecar, su casa o su negocio o sus propiedades para poder mantener los negocios, pero eso al segundo año ya era imposible porque los bancos ya no daban ni créditos hipotecarios, ni daban pólizas, ni hacían ningún préstamo de ningún tamaño y ya se habían acabado con los ahorros de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. Pero eso ha ido cogiendo velocidad y el gobierno no ha sabido, no ha querido, porque yo creo que poder sí ha podido poner freno a esa destrucción de puestos de trabajo. Un ejemplo lo tenemos en Chipiona y en muchos pueblos de la provincia de Cádiz. Vosotros sois un pueblo, una sociedad esforzada, trabajadora, acostumbrada a trabajar en el campo, acostumbrada a trabajar en sectores en los que el pequeño y mediano empresario es la base fundamental de la empresa, que aunque tenga contratados varias personas para ayudarle a hacer el trabajo, pero la columna vertebral de la actividad son los pequeños y los medianos empresarios, los agricultores, aquellos que trabajáis en el comercio, o en el turismo, es todo a base de ese esfuerzo. Pues bien, en Chipiona, en el año 95, había 1.500 parados. En el 2004 había 1.000 parados. Por tanto, en esos años de bonanza económica de gobierno, de la nación, del Partido Popular, casi se disminuyó el 50% de los parados que había. O sea, de 1.500 se pasó a 1.000 parados. En el año 2009 ya había 2.300 parados en Chipiona. Y en el año 2011 duplicamos el número de parados en Chipiona del 1995, 3.095 parados. Por tanto, algo tiene que ver con las políticas económicas del gobierno de la nación y de la comunidad autónoma, porque los ayuntamientos no tienen instrumentos para poder generar empleo cuando se está destruyendo por la política económica de una nación, porque un ayuntamiento puede mejorar sus calles, puede mejorar sus equipamientos, puede mejorar las estructuras locales si hay un polígono industrial para que sea más atractivo, pero si los bancos no dan préstamos, si los bancos están arruinados, si el gobierno no reforma las políticas económicas para que su aplicación genere puestos de trabajo y confianza, pues minimizarás el impacto, pero no conseguirás realmente cambiar las cosas. Y por eso esto es un ejemplo del por qué se necesita en este momento un nuevo gobierno con una política clara económica y con unas políticas de política fiscal y financiera adecuadas, unas políticas de protección, de ayuda al pequeño y mediano empresario, una serie de decisiones que hay que tomar inmediatamente y que no se han tomado. Y que una parte del problema que tenemos es porque no se ha tomado ninguna decisión. Y las decisiones que se han tomado, se han tomado a destiempo, de mala manera, sin conexión unas con otras, y además de tal forma que incluso se han tomado medidas en el Congreso de los Diputados que luego no se han puesto en marcha. O sea, se han aprobado leyes, se han aprobado decretos que luego no se han puesto en marcha. Están ahí, pero que no han servido para nada porque no se han dado los suficientes pasos como para ponerlas en marcha. Ahora, entonces, ¿ante qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos ante una situación en la que todos debemos de tomar participación, votemos a que vayamos a votar, pero tenemos que dejar un poquito a un lado el corazón y pensar y poner en funcionamiento la cabeza para decidir qué es lo que más nos conviene a nosotros individualmente, a nuestras familias, a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a nuestra comunidad y a nuestra nación. Porque hay que hacer muchas cosas a la vez. La nación española tiene que recuperar el respeto de los países europeos y el respeto de la Unión Europea. Tenemos que recuperar la confianza nuestra propia de cada uno de nosotros en nuestra nación y en nuestras instituciones públicas, pero es que además tenemos que hacer algo muy importante. Tenemos que presentarnos ante los inversores y los ahorradores a nivel internacional de tal manera que nos vean como un país solvente, como un país solvente, capaz de devolver los créditos, capaz de generar puestos de trabajo, porque aquí ya nos hemos enterado, pero es que yo creo que no lo sabíamos, que un país que no tiene un paro del 20%, eso significa que no llega dinero a las arcas del Estado, porque las arcas del Estado en parte se llenan de los impuestos de los trabajadores, de los impuestos sobre la renta y de las retenciones para financiar la seguridad social y la sanidad, porque ya sabéis que los trabajadores, igual que los empresarios, tenemos una serie de retenciones en nuestras nóminas, por las que unas van a financiar la sanidad y las pensiones y otras van a financiar el Estado español. Si hay menos trabajadores, habrá menos ingresos y si hay menos ingresos, hay menos dinero para financiar esa sanidad, esa educación, las políticas sociales y las inversiones. Pero para eso no hace falta tener un máster en hardware, para eso hay que aplicar la lógica y la lógica es que si un país no tiene esos ingresos porque no tiene, el número de trabajadores desciende, tiene que ir al crédito, que es lo que nos está pasando y entonces debemos tanto que no generamos dinero como para pagar lo que debemos. Y entonces estamos ahí en la cuerda floja y estamos viendo cómo, además a pasos agigantados, lo que está pasando nada menos hoy en Italia y lo que ojalá no nos pase a nosotros, porque a nosotros, como tenemos elecciones ahora, nos han dado como un margen de confianza hasta que se produzcan esas elecciones y ver cómo va a afrontar el presente y el futuro el nuevo gobierno que salga de las urnas. Los italianos todavía tienen que esperar a que se convoque las elecciones y que haya elecciones, los griegos van a cambiar el gobierno y así sucesivamente. Entonces, un gobierno tiene muchas cosas que hacer, pero nosotros primero tenemos que participar porque el futuro de nuestro país depende de nuestra decisión. No podemos decir que decidan otros por nosotros. Equivocadamente, acertadamente, tenemos que participar. No lo podemos dejar en las manos solo de un porcentaje de los vecinos o vecinas de Chipiona o de la provincia de Cádiz o de Atalucía de España que vayan a votar porque nos va a afectar a todos. Porque esta es una cuestión muy... Después de 32 años de democracia son unas elecciones trascendentales para España y por tanto también para la Unión Europea. Imaginaros, yo nunca me podría imaginar que la Unión Europea y los países más poderosos de la Unión Europea como Francia y Alemania dijeran que si quiebra Grecia es quiebra la Unión Europea. Pues ni que un país con la importancia económica de Grecia que no es la importancia económica de Alemania pudiera hacer que Europa quebrara. Pues así es. Entonces, tenemos que tomar decisiones y tenemos que reflexionar seriamente lo que nosotros podemos hacer por nuestra nación para poder exigir a los partidos políticos y a las instituciones públicas gobernadas por los partidos políticos que salgan de las urnas capacitados para gobernar poder exigir que también hagan sobre todo ellos hagan algo muy importante por el país que es gobernar adecuadamente. Entonces, para nosotros, por eso, para el Partido Popular en esta campaña es muy importante trasladar a toda la sociedad el grado de alta responsabilidad que tenemos todos. Los políticos más, los políticos tenemos que dar ejemplo. Los partidos políticos también tienen que dar ejemplo poniéndose al frente de ese sacrificio, de esa imagen, no solo imagen, de ese ejemplo de honradez, de transparencia, de trabajo y de compromiso. Pero luego, los demás tenemos que estar ahí como ciudadanos para también los que todavía tenemos un trabajo tirar y pelear más para poder solucionar antes los problemas entre todos de los que en este momento han perdido el trabajo, han perdido su casa y además parece que al principio de la crisis no lo queríamos decir porque se nos acusaba de tremendistas y de catastrofistas, pero bueno, por desgracia, el tiempo ha ido poniendo encima de la mesa de todos nosotros esa realidad tan dura. ¿Tiene solución? Claro que tiene solución porque si no, nosotros no estaríamos aquí porque si vinieramos a engañarnos diríamos, bueno, hasta el día 20 o dos meses más pero después nos vais a poner la cara como un pan en cuanto aparezcamos por aquí. Por tanto, nosotros si estamos aquí es porque creemos que esto tiene solución que sabemos que vamos a tener que hacer todos un esfuerzo muy grande que el paro no lo vamos a acabar con él de la noche a la mañana pero hay que frenarlo y la gente tiene que saber desde el primer día que haya un gobierno que se toman decisiones que son decisiones necesarias y que es como nuestro doctor y alcalde Antonio quisiera curarle a una persona que tiene una pulmonía y decir toma una aspirina vete para casa que te vas a curar pues directamente le va a mandar al hospital o a saber dónde le va a mandar si le manda con una aspirina y una pulmonía a casa ¿no? Hay que tomar decisiones se van a tomar decisiones habéis oído en el debate a Mariano Rajoy yo os puedo decir que a Mariano Rajoy que es un hombre prudente trabajador que es un hombre respetable que es un hombre honrado y que además es un hombre que no toma las decisiones alegremente no le va a temblar para nada el pulso a la hora de hacer realidad el compromiso que a través del programa del Partido Popular va a adquirir está adquiriendo con la sociedad española por tanto se van a tomar decisiones importantes y se van a tomar decisiones importantes en los primeros meses de gobierno en los primeros 100 días de gobierno porque hay cosas que no se pueden dejar para más tarde el problema de la falta de financiación para los pequeños y medianos empresarios tiene que abordarse desde el primer día el problema de todas aquellas medidas que va a contemplar la ley de emprendedores que también se va a llevar al Parlamento para que se aprueben los primeros 100 días de gobierno es una ley fundamental repito para que el tejido empresarial de España que lo componemos y lo componen sobre todo los pequeños y los medianos empresarios y los autónomos tengan a su disposición aquellos instrumentos que vienen siendo reclamados por las asociaciones sociales y económicas desde hace tiempo desde hace tiempo se viene reclamando que los pequeños y medianos empresarios y los empresarios en general no tengan que abonar el IVA de aquellas facturas que no hayan cobrado hasta que no sean cobradas porque las normas han convertido al empresario español en el recaudador de hacienda y en el financiador del IVA cuando no se han como todavía no se han cobrado las facturas ese dinero que tienes que adelantar resulta que lo tienes de menos en tu caja y resulta que te impide invertir o que te impide pagar otras cosas que sí tú tienes que pagar porque tú al mismo tiempo eres proveedor y consumidor de otros productos que tienes que pagar cuantas veces no sabéis en las reuniones de trabajo con los empresarios con los autónomos en general a través de los medios de comunicación todo el mundo sabe que bajar los impuestos es una fórmula muy importante y demostrada con la que se generan puestos de trabajo porque los impuestos que pueden pagar los más ricos son limitados los impuestos que provienen del trabajo cuanto más trabajadores haya más se reparte la carga y al bajar los impuestos tú tienes como empresario o como trabajador unos dineros disponibles al mes y al año que los puedes utilizar en proveer a tu familia de cosas que al final mueve la industria y mueve el mercado porque si tú tienes que pagar al mes X dinero menos de impuestos si eres un pequeño empresario lo mismo tú con eso puedes hacer tu cuenta de cómo modificar tu pequeño negocio de cómo comprar algo que te hace falta y eso que hace que se mueva la economía y que las fábricas puedan contratar a gente y generar puestos de trabajo y esto es una rueda que hay que mantener para que el mundo progrese y la sociedad progrese permanentemente en funcionamiento bajar los impuestos ya está demostrado en España y en el mundo que genera puestos de trabajo y que si una familia tiene que pagar más impuestos deja de comprar esto deja de aspirar a tener una casa nueva deja de aspirar a poder cambiar el coche o deja de aspirar a comprar una furgoneta nueva para el reparto porque tiene que mantenerse con la que tiene porque al no tener ahorro no puede invertir hay que bajar los impuestos la propuesta del Partido Popular es establecer una reducción para las microempresas y los autónomos en el impuesto de sociedades de 5 puntos hasta el 20% que se va a trasladar de igual manera al IRPF y por tanto ese 5% es una importante bajada pero es que además en el caso de las empresas no va a haber otra condición pequeña o mediana empresa que facture menos que sabéis que hay unos parámetros de número de trabajadores establecidos para las pequeñas y las medianas empresas que facture menos de 5 millones de euros pues ya sabe que va a cotizar por el 20% ni por el 25 ni por el 30 ni por el 40 sumándole otros parámetros por el cual te calculan lo que tienes que pagar sobre tus impuestos como empresa es muy importante el hecho de también para algunos consumos bajar el IVA porque eso favorece el consumo y al favorecer el consumo se consume más y se ingresa igual este año el 2011 el gobierno de Zapatero subió el IVA lo sabéis sois conscientes de ello y nos dijeron que se subía el IVA porque con esa subida del IVA se iba a ingresar 5.000 millones de euros más en el año 2011 y en el mes pasado cuando se dieron los números de lo que estaba recaudando el Estado por todos los impuestos estábamos al 75% de lo previsto para el mes de septiembre de haber ingresado el Estado proveniente de los impuestos ¿por qué? porque a mayores impuestos por menos recaudas porque se detrae la actividad económica se viene abajo y por tanto el consumo baja y por tanto no hay ingresos por el IVA el poner en marcha una cuenta tributaria para que los pequeños y medianos empresarios que las administraciones públicas sea la que sea le deben dinero y lo pueda canjear por sus impuestos que a su vez debe a las administraciones públicas sea la que sea es algo que es muy importante ¿por qué? pues porque si a un empresario le debe una administración pública un ayuntamiento un dinero y no tiene dinero para pagar los impuestos de sociedades es lógico que se pueda canjear y esto nos lo ha enseñado la crisis y como nos lo ha enseñado la crisis porque han aflorado este tipo de situaciones con mayor gravedad pues lo tenemos que aprovechar ¿no? entonces hay muchas medidas en esa dirección del Partido Popular para mejorar la capacidad de los empresarios pequeños y medianos los agricultores que sin duda van a poner freno a la destrucción de empleo y van a generar paulatinamente una mayor actividad económica y nosotros yo creo que eso es el primer objetivo el primer objetivo del Partido Popular y si ganamos las elecciones del gobierno del Partido Popular es el paro frenar el paro y al mismo tiempo que se vaya dando las condiciones para que se genere el empleo pero lo primero frenar el paro no podemos seguir aunque claro evidentemente el mes de diciembre yo estaba esta tarde con una reunión con la cámara de comercio de Cádiz y con los empresarios de Cádiz y claro lo primero hay que frenarlo porque los datos de diciembre y de enero seguramente que seguirán siendo muy malos porque la crisis no se acaba porque haya un cambio de gobierno sino que lo que ocurre es que a medida que la sociedad vea que se toman medidas pues habrá una mayor tranquilidad evidentemente no podemos estar tranquilos cuando esta mañana ahora cuando esta mañana nos enteramos que hay un banco el Banco Valencia al que el Banco España no ha visto que estaba quebrado pero bueno ¿cuántos controles le ha hecho usted a los bancos y a las cajas de ahorro para no darse cuenta con la que está cayendo y después de las fusiones y después de todo eso que tenía usted que todavía le quedaba una caja de ahorro quebrada pero es que al señor Doñez no le va a pedir explicaciones nada pero es que hay que pedírselas al gobierno porque el que ha nombrado al presidente del Banco España es el gobierno y cómo es posible cómo es posible que una institución como el Banco España que tiene que que maneja el fondo de garantía de los bancos españoles donde con ese fondo se va en ayuda de aquellos que tienen un momento malo cualquier banco cualquier entidad financiera resulta que el último banco caja de ahorros le acaba de quebrar ayer con la que está cayendo es que usted no ha puesto a funcionar a todos sus analistas para ir exigiendo que se le clarificaran las cuentas porque el primero que fue fue la caja de ahorros de Castilla-La Mancha pero eso fue hace tres dos años y medio tres ha tenido usted el tiempo ante esa alarma de averiguarlo entonces eso es lo que llena de incertidumbres a los inversores a los pequeños y medianos empresarios y a todo el mundo y con eso también hay que terminar a continuación nosotros como provincia tenemos nuestros propios problemas y nosotros también venimos aquí a deciros que que nosotros vamos a a a dinamizar las cosas como lo hicimos cuando gobernó el gobierno de ANAR que fue cuando realmente se empezaron a invertir en las infraestructuras del estado en esta provincia tanto la Jerez en los barrios que al principio la financió al 100% el gobierno de ANAR porque la Junta no tenía dinero como la variante de Achiclana como el desdoblamiento de Achiclana a Bejer ya tenía que estar terminándose la de Bejer a Algeciras y no se ha empezado ni se ha terminado el proyecto la alta velocidad no se ha terminado el puente la alta velocidad vamos ni está ni se la espera pero es que Algeciras la tenemos ahí es que es nuestra provincia es que es un alto potencial económico para nuestra provincia Es que es el puerto más importante del sur de Europa. No lo podemos ver como una cosa que está a 120 kilómetros y que lo bueno o lo malo que le pueda pasar a nosotros no nos va a afectar. Es que lo bueno que le pase va a ser bueno para toda la provincia y lo malo nos va a afectar a todos también. Por tanto, tenemos que exigir, y así lo estamos haciendo nosotros siempre desde el Partido Popular, que los gobiernos de la nación y los gobiernos de la comunidad autónoma nos vean como un todo. No porque haya dos zonas muy potentes en la provincia, como es la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras, todo lo demás careza de importancia. Es que hay que hacer una política para todos y al mismo tiempo. Y ahora nosotros no solamente venimos a deciros que nosotros lo hemos exigido cuando estábamos en la oposición, sino que al gobierno del Partido Popular después del 20 de noviembre se lo vamos a exigir si salimos elegidos como gobierno de la nación. Y después en marzo, si ganamos las elecciones andaluzas, se lo vamos a exigir a Javier Arenas. Esta provincia necesita una política conjunta, porque somos una provincia con un millón doscientos cincuenta mil habitantes, que somos igual que Extremadura, que somos el doble de Murcia, que somos el doble de La Rioja, que somos la mitad de Castilla-León y la mitad de Castilla-La Mancha. Y que no nos pueden despachar con tres kilómetros de no sé qué, con dos kilómetros de no sé cuánto. Y ya veremos a ver, como en estos ocho años, cuándo empezamos o cuándo hacemos los proyectos de tal o tal infraestructura. O como en el caso de Chipiona, pues prometen un puerto para luego no tenerle, y luego que si una playa protegida, que luego no lo es, que si voy, que si vengo, que si el desdoblamiento, no han desdoblado la carretera entre el puerto rota. Prometen la derrota Chipiona, llevan cinco años con la del puerto rota, que nos matamos cualquier día por ahí y todo, y ahora también al mismo tiempo el ferrocarril de la costa oeste. Mire usted, ya más tontería no. Hagamos un calendario, digámoslo a la gente, digámoslo a los ciudadanos, para que no estemos siempre viviendo de las expectativas, sabiendo además que no se van a cumplir en los plazos que los necesitamos. Es como si a una persona que la encontramos en la calle y no tiene para comer, le dices, ya ahora mismo te voy a ir a mi casa y te voy a arreglar un abrigo de visón. Y le dice, mire, primero usted no tiene un abrigo de visón, así que no se tire faroles. Y después, primero, me da usted la oportunidad de tener un trabajo o si quiere me lleva a su casa, me da de comer, me pone una ropa normalita, la que usted tenga para que yo me pueda salir de este agujero en la que estoy. Pero no me ofrezca un abrigo de visón cuando no tengo camiseta, porque me está usted ofendiendo a mi inteligencia. Entonces, ahí es donde nosotros nos vais a tener. Y sobre todo os voy a decir una cosa, porque aquellos que me conocéis un poco, otros muchos, sabéis que me gusta ir con la verdad por delante. Porque en este momento los partidos políticos tenemos que ir con la verdad por delante. No podemos jugar con la gente. Ni tan siquiera, vamos, es que yo no lo haría nunca, pero bueno, ni tan siquiera, si van las cosas muy bien, y dicen, bueno, pues me voy a poner yo y voy a prometer el hoyo y el moro y tal, pero luego no me va a pasar nada porque como no es fundamental para sobrevivir, nadie me va a echar en cara a nada. Pero nosotros en este momento tenemos que deciros también que para nosotros, además de un reto que es con la ayuda de aquellos de todo el mundo, los que confíen y no confíen en nosotros, sacada al país de la situación en la que está, para nosotros va a ser no solamente un reto, sino una oportunidad de devolver a los gaditanos la confianza que siempre han depositado nosotros, pero es unas veces para estar en el gobierno, otras veces en la oposición, pero en esta ocasión, además, es una oportunidad para cambiar las estructuras sociales y económicas de la provincia. Gobernamos en la mayoría de las poblaciones, gobernamos la diputación y desde luego yo no me perdonaría, ni perdonaría a mi partido si no aprovecháramos esta circunstancia, si conseguimos el gobierno de la nación para realmente hacer que las cosas empiecen a cambiar de abajo arriba en esta provincia y dejemos de vivir de las expectativas para vivir de las realidades. De las realidades más duras o menos duras, pero no estar todo el día vendiendo que se hagan los molinos de viento, que se luego no se que, que se luego los corrales, que se luego la pesca, que se luego el turismo, que se luego tal, para luego no hacer absolutamente nada y dejarlo todo empantanado. Y por eso nosotros venimos una vez más a pediros que nos ayudéis a obtener el máximo respaldo de los vecinos de Chipiona, porque no os vamos a defraudar, vamos a pelear como leones, pero también os digo, ante una situación como esta, cualquier partido político, pero el que quiere gobernar y el que quiere gobernar para hacer las cosas bien como nos pasa a nosotros, necesita un amplio respaldo porque las decisiones que hay que tomar son decisiones que hay que tomar sabiendo que hay un amplio consenso detrás de ti en las urnas, pidiéndote que las tomes, porque aunque Rubalcaba dice que tenemos un programa oculto, pues la verdad es que oculto le tenía él, perdonadme, porque lleva de vicepresidente del gobierno todos estos años y si era tan fácil y tenía el programa tan claro, porque no le dio con la cabeza Zapatero con él, oye mira, que es esto lo que hay que hacer y si no lo haces, pues que yo me voy a mi casa, porque no voy a acompañarte en esta aventura que nos va a llevar a la ruina, o sea que aquí el único que tenía el programa oculto era Rubalcaba, oye, que me está usted contando a mí que tengo el programa oculto, no, no, le tengo aquí, que le guste a usted o no, pues eso es otra cosa, pero usted ha pasado mucho tiempo leyendo el mío y usted le tenía a usted guardado en un cajón porque no le dio con él en la cabeza Zapatero, la verdad es que no hubiera estado nada de más que le hubiera dado con él en la cabeza, pumba, toma, para ti, mira, estudiate no en dos tardes, son tres o en cuatro, pero date prisa porque nos vas a llevar a la ruina, pero vamos, es como un corcho, le da igual. Y el otro compañero que es Chávez, ya no me contéis, ¿verdad? Porque decir que el otro día, como dijo, en un medio de comunicación, en una comparecencia como candidato a diputado por esta provincia, que era insostenible, que esta provincia tuviera 181.000 parados, y la pregunta es si usted, ¿a qué se dedica usted? Usted, de mayor, ¿qué quiere ser? Porque hasta ahora usted no se ha dedicado a solucionar, como dice el presidente del gobierno, los problemas de España ni de Andalucía, pero es que usted ha sido 20 años presidente, usted solito, el PSOE lleva 30, pero usted 20. Así que dígame usted, ¿a qué se ha dedicado? Porque yo creo que, una vez dicho esto, y agradeciendo vuestra atención, porque claro, pasan cosas muy curiosas, ¿no? Dicen, la medicina privada, vosotros cuando queréis, pública, y la privada para los ricos, y la concertada, ya no saben lo que dicen, pero vosotros cuando tenéis una urgencia, ¿a dónde os llevan? A Sanlúcar, a una clínica privada, que concierta los servicios con la sanidad pública, ¿no? Entonces, bueno, pero, ¿hasta dónde llega la hipocresía? O sea, a mí usted, usted cuando le conviene, bueno en la pública, y cuando usted no ha podido hacerlo y hay alguien que lo hace por usted, y la instalación, entonces, bueno, la concertada es como si fuera pública, es lo mismo que le pasa a Blanco. La enseñanza pública, pero él lleva a sus niños al colegio más caro de Madrid, 1.200 euros al mes, en la mejor zona de Madrid. Oiga, si usted no tiene duda que la enseñanza pública es estupenda, lleve feste y luego le paga un profesor particular para el alemán, para el francés y para el inglés. Pero no nos quiera tomar esto. Entonces, a partir de ahí, yo creo que en esta situación tenemos que ser todos más exigentes que nunca y los políticos mucho más exigentes con nosotros mismos, ya que el que no lo quiera ser, como esto es voluntario, pues voluntariamente te quedas en tu casa y no destrozas a los demás. Y una vez dicho esto, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, por favor, que sea facilita, porque aquí tenía que estar Rajoy y yo os la contestaré o cualquiera de mis compañeros de candidatura que están aquí, como felicidad, que sabéis que es decana de la Facultad de Medicina y que estamos muy orgullosos de que venga con nosotros en la candidatura, o como todos los demás que estáis aquí conmigo, candidatos al Senado y al Congreso y seguro que entre todos lo podemos contestar. Bueno, antes, no me cabe la menor duda que también le hubiera ganado a Ruba Alcaba, ¿eh? Estoy totalmente convencido. En resumen de todo lo que ha dicho, que necesitamos un gobierno eficaz, con medidas eficaces como lo que acabas de decir, para crear empleos, que fíjese que a Cádiz y a toda España lleguen esas inversiones tan deseadas. Pues nada, pasamos al fondo de preguntas. Ahí hay una mano, ahí hay una mano, ahí hay una mano. Ahí hay al fondo. Sí, sí. Vamos a ver, yo era para... Buenas noches. Podría hacer una preguntita rosa. A ver si ustedes que pueden, que están en el sitio que están, a los ayuntamientos, hacerle una duda para las personas que tenemos de hace 60, 62 años, que hemos estado 40 años trabajando y no nos podemos jubilar, para jubilarnos con una paga un poquito decente, que le ayuden a los ayuntamientos para tener un fondo para personas que le haga falta. Eso era nada más lo que yo lo iba a decir. Bueno, mira, ahí me encanta que me lo digas. Porque para mí esas son las políticas sociales. La educación es política educativa y la sanidad es política sanitaria. Y la política social es la que el Estado debe hacer y las comunidades autónomas a través de los ayuntamientos para precisamente esas políticas que necesitan una serie de familias y de personas, que necesitan una ayuda y que es mucho más eficaz hacerlo desde los ayuntamientos que desde cualquier otra administración, porque no es lo mismo que el ayuntamiento te facilite unos servicios de calidad que igual es más útil que te aumenten la pensión un 2%, porque igual eso te supone 10 euros, ¿no? Y con 10 euros tú no tienes para tener acceso a unos servicios que te van a permitir vivir con la calidad como si tuvieras una pensión mucho mayor. Y por tanto, ahí me has dado a mí la oportunidad para decir que el Gobierno de Mariano Rajoy lo primero que va a hacer también es clarificar la financiación de los ayuntamientos para también recuperar la buena imagen que debe tener una administración local, porque al final las administraciones locales son las que tienen que hacer esas políticas. Si tú en tu ayuntamiento tienes unas políticas y unos recursos para políticas sociales, tú puedes, por ejemplo, a una persona que tenga una pensión mínima cuando sube el recibo del agua y de la luz con un informe de la trabajadora social, como hacemos en casi todos los ayuntamientos mientras los recursos te dan, pues puedes ayudarle a pagar ese alquiler, a pagar esos recibos para que el resto del dinero pueda servir para tener una vida digna. pero si el Estado y la Comunidad Autónoma a los ayuntamientos nos envían desde hace 16 años, os lo puedo decir porque llevo 16 años de alcaldesa, para ese tipo de políticas a primero de año, el 10% de lo que tú inviertes en esas políticas, como te puedes imaginar, es imposible. Cuando yo llegué al Ayuntamiento de Cádiz, el Estado y la Comunidad Autónoma enviaban al Ayuntamiento de Cádiz 145 millones de las antiguas pesetas y el Ayuntamiento de Cádiz tenía para esas políticas un presupuesto de 365 millones de las antiguas pesetas. Ahora siguen mandando los 150 millones de las antiguas pesetas e invertimos en políticas sociales 3.500 millones de las antiguas pesetas. Ayudas a domicilio, ayudas a pagar los recibos del agua y de la luz, los alquileres, las ayudas a las familias y la Junta de Andalucía, cuando hay programas especiales, como este año, en el mes de noviembre, te dicen y lo que yo le había dicho a usted que este año para atención a las familias con problemas de niños, donde le dije 75.000 le voy a mandar 25.000 y el resto, a final del año, cuando ya te lo has gastado, ¿quién lo pone? Y donde le dije ayudas para atender a las barriadas preferentes porque tienen más problemas y tal, donde le dije 50.000 le voy a mandar 20.000. Ah, estupendo. Y me lo dice esto a final de año. Y para los programas de ayudas a las familias con problemas de drogadicción, donde le dije Diego, le digo Diego y te lo dicen en el mes de noviembre. Entonces, ese es uno de los principales problemas que nos encontramos, todos los ayuntamientos gobiernen que los gobiernen, cuando hay que asumir las competencias que uno sí que tiene, como es la seguridad, el tráfico, el medio ambiente, la limpieza, todas esas cosas que sí realmente son competencias de los ayuntamientos. Por eso yo te doy la razón, pero totalmente. Totalmente. Hay unos recursos públicos de políticas sociales que tienen que ir a políticas sociales. porque cuando los socialistas este año pasado recortaron en sanidad, han recortado mil millones de euros en un año. 600 habitaciones vacías en los hospitales andaluces para ahorrar. Ya, aunque te pongas malo, ya no te pones malo. Los centros de salud, ya para qué os voy a decir, 18.000 habitantes en Chipiona, en verano triplicada la población y un centro de salud. Ya me contaréis si eso no es recortar la política sanitaria. Pero vosotros estáis muy bien a la O del campo de Gibraltar. En la línea llevan desde el año 93 prometiéndoles un hospital nuevo. Y estamos en el 2011. Fíjate, si ha habido tiempo de año a año un poquito de dinero haber terminado el hospital nuevo. Tienes toda la razón. Toda la razón. Y desde luego nosotros en el programa y Mariano Rajoy lo tienen muy claro porque además ahora se está después de tres años de crisis el gravísimo problema le tenemos ahora porque a la crisis mundial como dice el de la ceja a la crisis mundial ahora lo que se ha añadido es la crisis de la economía local porque al entrar en crisis la hacienda municipal pues una parte de la actividad económica que depende de la actividad del propio ayuntamiento de los servicios municipales pues se ha venido abajo. entonces ahora ya la crudeza es mucho mayor. Por tanto una de las cosas que vamos a hacer. como todos sabemos desde el Sanerso una inversión bastante fuerte en la comunidad de Andalucía es referente a autovía. Desde Sevilla digamos capital de Andalucía podemos impor autovía a cualquier capital de la provincia de Andalucía menos Cádiz esas autovías yo me imagino que se habrán pagado por los impuestos de todos los Andalucía. La autovía la autovía la autovista Cádiz Sevilla 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 seguimos con ella seguimos pagando el peaje pagando el peaje y pues está hablando de necesidad de la nación necesidad de la autonomía necesidad de la alcoolidad esa es una de las necesidades que yo creo que es bastante grande porque queramos o no ha frenado mucho la actividad económica en esta zona montones de gente de Córdoba de Sevilla que han determinado el acceso de una segunda vivienda pues a la hora de pensar en Siclana Chiquiona Sanlúcar o Cádiz han dicho bueno como Atalascanías Punta Humbría o cualquier parte de la provincia de Málaga porque desde Sevilla o de Córdoba vamos a tener autovía autovía que no pagamos y sin embargo para Cádiz vamos a tener la autovía eso es un freno que vamos una laca que estamos sufriendo cuando yo creo que con los impuestos de otros andaluces se han pagado el resto de la autovía ya digo que de Sevilla se va a cualquier Jaén a Córdoba a todas las capitales en autovía y esas se han hecho después de estar la autopista de Cádiz para gastar ya de verdad yo que sé que de año cuando estaba el partido socialista el partido popular ha estado diciendo que cuando entraran la iban a liberar cuando ha sido la inversa han dicho lo mismo pero cuando han llegado no lo han hecho mi pregunta era lo previsible es que en el gobierno de la nación se va a caer el PT y en la autonomía también ¿qué se va a hacer con la autopista? bueno vamos a ver mira nosotros cuando hemos estado en la oposición nosotros hemos pedido que se liberara la autopista cuando hemos estado en el gobierno como había otras zonas de Andalucía que todavía no tenían autovía porque tener en cuenta por ejemplo que Almería Granada se la prometieron en el 92 y se terminó en el año 2003 entonces a la hora de distribuir los recursos del Estado y los recursos porque esas son carreteras de interés general y por tanto son del Estado pues se decidió que cuando se terminaran eso que todavía faltaba que ahora todavía faltan la autovía desde Málaga a Almería por la costa que la empezó el Partido Popular y todavía no está terminada pues entonces lo que nosotros decíamos era bueno cuando esto esté ya invertido y que todo el mundo tenga esa facilidad de comunicación entonces es el momento pero ahí no estuvo todo porque cuando nosotros dijimos bueno pues vamos a desdoblar porque igual cuesta más el collar que el perro vamos a desdoblar la nacional cuarta que es fácil de desdoblar porque es en horizontal no hay muchas expropiaciones que hacer no hay tramos difíciles de orografía pues resulta que el Partido Socialista llegó al gobierno y dijo no, no nosotros lo vamos a liberar eso fue en el 2004 pero de repente dijeron no, no no lo vamos a desdoblar lo vamos como dice el PP a desdoblar y el año pasado eran 50.000 euros y el año anterior 50.000 euros y este año 50.000 euros no te quepa la menor duda yo no te voy a engañar lo lógico es que se desdoble la nacional cuarta ya pero no hay un proyecto no está hecho proyecto lo que pasa es que en este momento en este momento con lo que cuesta liberarla haces el desdoblamiento no sé si me explico bien con lo que cuesta no, no porque precisamente no porque yo he sido portavoz de obras públicas en el Congreso y fijaros esa autopista se fusionó precisamente con las de con las de Alicante con las de Valencia con las del Mediterráneo porque esta autopista era deficitaria porque se hizo y se sacó a concurso diciendo y poniendo en el concurso que se iba a financiar porque el bajo de la cabezuela iba a ser el muelle principal de la de la provincia de Cádiz y que ahí van a ir los contenedores y que para que ese puerto fuera rentable había que hacer esa autopista como después se tomó la decisión de que lo que lo que se ampliaba era el muelle de Algeciras y que todos los contenedores y todo el tráfico de contenedores iba a Algeciras y no al muelle del bajo de la cabezuela porque como veis esa autopista termina justo en el muelle del bajo de la cabezuela ¿no? Entonces yo creo que en este momento lo primero que hay que hacer es de verdad como yo he dicho y he dicho antes de que se convocaran las elecciones hay que hacer una auditoría técnica de cómo están las infraestructuras de la provincia de Cádiz las que se están ejecutando o las que faltan por ejecutar en qué paso administrativo están si está hecho el proyecto si está hecho el anteproyecto si está hecha la declaración de impacto ambiental si está en situación de licitarse porque claro lo que no se puede hacer es como con el tranvía de Chiclana San Fernando Cádiz que se ha licitado y se está ejecutando y ahora está parado porque se licitó sin proyecto sin declaración de impacto ambiental se expropió lo han parado las denuncias ¿por qué? porque no había ni proyecto de construcción entonces yo creo que lo primero que nosotros vamos a hacer es una auditoría de cómo está cada tramo y cómo está ese desdoblamiento y luego si hay que si se toma la decisión que se libera se tomará la decisión y si se toma la decisión que se construye el desdoblamiento desde luego se construirá el desdoblamiento de la nacional cuarta eso no te quepa la menor duda cuando se hace una autopista una autopista es con inversión privada entonces se le da un determinado número de años de explotación ese número de años de explotación de la autopista de Sevilla Cádiz ya hace años que lo ha cumplido lo que pasa es que los sucesivos gobiernos que ha habido le han dado un plazo el porqué y ha cambiado de que no sabemos no, no, no mira, yo te lo digo porque en eso da lo mismo que sea el Partido Popular que el Partido Socialista se hizo en el año 86 se revisó la cuenta de explotación porque son públicas porque son concesiones y como en la concesión tiene garantizada el equilibrio económico igual que cuando tú haces la concesión de una línea de transporte público de autobuses o de autobuses de línea por las poblaciones tú tienes que garantizar con los números que te dan y con una auditoría el equilibrio económico y la diferencia si tú decides que el precio del autobús es más barato y hay una diferencia de equilibrio económico tienes que poner el ayuntamiento el dinero y te obliga además el Estado entonces cuando se revisó en el año recuerdo que era en el año decía el 86 se revisó y se prolongó hasta el año creo recordar 2012 o 2009 o 2012 y en lo último que se prorrogó por la revisión del equilibrio económico hasta el 2019 ahora en el 2019 termina la concesión pero todo eso de acuerdo con el control de la explotación y de equilibrio económico de la concesión entonces eso no ha sido de una manera graciosa porque tiene que ir con el informe del interventor del Estado eso no te quepa la menor duda porque si no es un fraude y porque si no eso está tipificado como fraude y como todo lo demás que se te pueda ocurrir resumiendo en estos próximos cuatro años ¿se puede en el PP podemos tener una visión de que vamos a tener libre o desdoblada la autopista yo lo que te puedo decir que en los primeros en los primeros meses o en el primer año de gobierno una vez que tengamos la auditoría se tomará la decisión si se espera que todavía quedan muchos años pero seguramente que al hacer las cuentas tendrá más cuenta desdoblar que liberar no hay por qué no, no no hay por qué no hay por qué mira a nosotros el gobierno en su momento decidió desdoblarla Jerelo Barrio y no desdoblarla de la costa y cuando esté terminada de la costa porque realmente es muy necesaria porque une dos puertos lo más rápido posible y porque la mayor población de la provincia de Cádiz está en la costa vamos a tener dos autovías en la misma provincia cuando según los criterios de eficacia con una hubiera sido bastante porque luego desde Cádiz a Jerez hay autovía y había una autopista y hay desdoblamiento además desde Jerez a Cádiz además de autopista hay desdoblamiento por la circunvalación no esta señora también no también usted ha comentado la quiebra del banco de Valencia que había rumores hace unos días y lo que no entiendo es que un país como este con una monocracia movimental con un coeficiente entre burócratas y población más elevado de casi todos los países del mundo puedan ocurrir estas cosas de que el banco de España no se entere de la quiebra y que luego paguemos nosotros las consecuencias ¿qué piensa el Partido Popular hacer con esta gigantesca burocracia que aquí para mover cualquier papel hay que ir a 200 ventanillas y los cuentan un pacto? Pues lo primero es reducir la burocracia pero no hay que hacerlo no se puede hacer de un plumazo pero la misma pregunta me he hecho yo pero es que los burócratas del banco de España ganan mucho dinero pero no te creas que es que no se han dado cuenta es que han mirado para otro lado no es que no se hayan dado cuenta es que han mirado para el otro lado porque cuando 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 han dado el visto bueno a la fusión entre Bancaja y Caja Madrid ahí ya tenía que haber saltado porque han tenido que analizar todas las cajas de ahorro que componían esa fusión entonces no lo han hecho antes y no lo hicieron cuando lo tenían que haber hecho como como último recurso y ahora le han creado un problema a una entidad financiera nueva nacida de una fusión es que además de ser unos incompetentes son unos irresponsables además de ser unos incompetentes son unos irresponsables eso ya te lo he dicho yo y por lo menos yo te he dicho que las normas de control del banco de España y el funcionamiento va a cambiar seguro ya te lo digo seguro 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 si si pero que la burocracia bueno mira nosotros hemos llegado nosotros hemos llegado a la comunidad balear y lo primero que ha hecho el presidente de la comunidad balear es eliminar las delegaciones de las consejerías de la comunidad autónoma en las distintos cabildos insulares como es posible que una comunidad como la andaluza en la provincia de Cádiz haya 20 delegados de las distintas consejerías con su aparato si hay un subdelegado del gobierno con que haya un delegado de gobierno y unos técnicos del más alto nivel que gestionen y presenten las decisiones técnicas de esas delegaciones de las consejerías es suficiente no hace falta un delegado político no hace falta un asesor del delegado político no hace falta un jefe de prensa del delegado político no hace falta un chofer del delegado político ¿por qué? pues porque eso lo tiene que hacer el delegado del gobierno de la junta y con sus funcionarios entonces es que hay que reducir y no ha pasado nada en la comunidad balear no ha pasado absolutamente nada y a los sindicatos les ha quitado las subvenciones y no ha pasado absolutamente nada y ese es el modelo que Mariano Rajoy en las distintas comunidades autónomas donde gobierna el PP se va a implantar el de minimizar la burocracia pero es que el PSOE no solamente no es que ha aumentado la burocracia porque con crisis y todo habéis oído que en España hay 300.000 funcionarios más que cuando empezó la crisis pero es que en el Ayuntamiento de Jerez que debe 100 millones de euros a la seguridad social la señora Pilar Sánchez ha dejado 2.000 y pico funcionarios que si el Ayuntamiento de Cádiz tiene 900 y pico si tiene 70.000 o 60.000 vecinos más tendría con 1.500 pero es que de esos 2.000 y pico 230 ganan al año más de 120.000 euros que no es un asesor no, no 230 y algunos hasta 180.000 euros al año no o sea yo no soy María José García Pelayo pero cuando venga se lo preguntáis que ahora se lo está rebajando y claro no dicen ni pío pero es que 120.000 euros son 120.000 euros que evidentemente tampoco la alcaldesa supuestamente los ganaba porque ella decía que ganaba 80.000 como usted tiene 320 de 120.000 a esos niveles claro hay algunos que les interesa pues así lo tendremos que arreglar todo yo te voy a poner ejemplo de principión yo te voy a poner ejemplo de principión a Lucas 29 millones de euros a la seguridad social 450 funcionarios y muchos funcionarios ganan uno más que el alcalde bueno pues en Cádiz no debemos nada a la seguridad social ni hacienda ya te toca no, no, no yo no le hago ni caso cuando la ley existe existe para todo el mundo la ley es aplicable se aplica y en este caso mi pregunta es cuando los gobiernos centrales van a obligar tanto a los ayuntamientos como a la junta a la diputación y a todo esto a que se aplique verdaderamente las leyes darle las leyes que ellos han han hecho y que ellos han dicho sí a esto y yo me refiero a esto en referencia a lo que a lo que a mí me concierne tanto el caso como los míos al tanto por ciento ese de los virus válidos que tienen que trabajar pero que como no se arregle con el político de turno no trabaja ni de coña y eso yo lo he participado muchísimo en mis carnes quisiera yo saber cuando le vaya a poner interés a esa a esa minoría que somos y que no están mucho por la lado por defender nuestros derechos derechos que están creados o sea que lo ha aprobado que está aprobada la ley que dice que los ayuntamientos tienen que fijar el cinco por ciento para cuando se crea una bolsa de trabajo para personas con discapacidad mira yo creo que que hay todos tenemos la culpa o sea no es una todos y todas y me río mucho porque cuando yo tengo conozco gente que dicen hasta que no he tenido un niño no me he dado cuenta de la parte que hace una rampa no 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 escucha yo te lo digo hasta que no cumplí los 40 ahora a partir de los 40 veo una rampa y me tiro de cabeza porque prefiero ir por la rampa que por que por la escalera que dice que es que ya pero es que eso no o un autobús de plataforma baja bueno la primera vez que fui acá disculpame los arcos que relleno para no caerse bueno eso tengo eso eso tengo yo una lucha muy constante con la concejala de medio ambiente pero que existe que existe que nadie existe no hombre yo te voy a decir una cosa yo creo que hay cosas en las que todos los ayuntamientos y los políticos y sobre todo cuando ya la verdad que somos una minoría y nos echamos un sol no pero mira yo te digo nosotros cuando pusimos en marcha en Cade la playa adaptada con las plataformas para las personas dependientes y con los carritos para el baño y los voluntarios y tal eran muy pocos y ahora no vamos a basto porque las personas mayores aunque no vayan en silla de ruedas o con muletas se sienten mucho más seguras y además ahora como saben que tienen ese servicio van a la playa porque quieren disfrutar de ese baño y a mí me parece muy bien porque eso es que eso además no cuesta tanto dinero porque a veces que se tira el dinero en otras cosas y solo consiste en poner una rampa unas pailas unas pailas que estén aseguradas para que no se muevan cuando baja y sube la marea una plataforma y ahora ya ya alcaldesa ya la ducha así no a mí con manguera con regadera de esas así porque yo no me quiero mover de la silla pues eso es ir mejorando poco a poco entonces yo creo que no cuesta demasiado pero sí que te digo que todos tenemos la culpa porque los alcaldes y los políticos a veces no hacemos que cuando hay un concurso aunque se aplique la ley decirle al funcionario que está a cargo y yo no le quiero echar con eso la culpa al funcionario sino oye esto a rajatabla entonces hay veces que tú yo porque lo he sufrido con la administración general del estado a mí me decía el ministro de mi partido bueno habla con el director general de no sé qué cuando yo iba a plantearle un problema y yo decía el director general sí te ofila pero es que eso nunca se ha hecho así yo le decía pero es legal me decía sí pues todo es que se haga ya es hora no pero es que nunca se ha hecho así y porque no se haya hecho nunca pues ya es hora que se empiece a hacer yo creo que que tienes toda la razón que hay mucha energía que se pierde y que hay muchas posibilidades de 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 que se cumpla la igualdad de oportunidades pero no solamente en las personas dependientes sino en todo tipo de 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 sí sí pero que que no que sí que tienes toda la razón que tienes toda la razón y que además hay que hacerlo hay que hacerlo y tenéis que que ponerlo en la fila porque desde luego en esta situación por desgracia se están viendo muchísima gente muchísima gente que antes estaban andando que lo mío ya de costumbre yo ya vi que me vería hasta feo andar pero esas criaturas que están cayendo ahora que están en sillas de ruedas y que tienen unas carreras que tienen unos estudios y que tienen ganas de seguir pa'lante porque hay quien se encuentra en una silla de ruedas y se unen y el mundo se le viene abajo pero hay otra gente que tiene mucho cobre y tiene pa'lante y a esa gente hay que dar la oportunidad tienes toda la razón igual que me la tienen que dar a mí ¿me entiendes? que mucho más me la tienen que dar pa'lante ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Usted ha usado hace un momentito una palabra muy suave desde mi punto de vista que es irresponsable responsable los del banco de España que no han sabido ver ese problema yo creo que es muy suave la palabra para los que se está viendo en este país la pregunta es ¿cuándo ustedes los políticos van a exigir responsabilidades penales a los que hay que farran y a los que han llevado a nuestro país? Yo se lo trasladaré a Mariano Rajoy que está en el programa pero que hay que hacerlo bueno le damos la última a Manolo a Manolo que quería que yo me dieran también el nombre un ratito y a que el señor le damos las dos últimas preguntas sino que al final nos va no importa yo me entre quería saber ya ver dos cosas que han dicho que el ayuntamiento de Cádiz funciona económicamente bien bueno lo intentamos la comparación de cómo funcionan los partidos económicamente funciona bien aquí no han dejado 58 millones de euros de deuda y 400.000 euros de luz que a los pocos días tiene que ir de entrada don Antonio tiene que ir a dar un anticipo si no hemos cortado la luz yo quiero que usted sepa también la forma de gobernar de un partido que usted es el PP y como gobernar aquí es todo lo que yo he observado y lo que han observado muchísima gente que ha estado en el paro estos cuatro años es que el actual gobierno del Partido Socialista no ha utilizado bien los mecanismos de procedimientos de políticas de inserción laboral se lo digo porque lo he observado desde los dos puntos de vista como parado y como miembro de la administración las políticas de inserción laboral se quedan solamente en una orientación esa orientación tiene unos matices muy amplios de procedimientos yo digo innecesarios y sobre todo porque al hacer una orientación a una persona que está en desempleo se utilizan muchos mecanismos administrativos y pocos de consejos de orientación o sea el tiempo empleado es de un 90% procedimientos administrativos y un 10% de orientación real pero en realidad a la persona que está en paro bueno le viene muy bien una orientación pero se queda a mitad de camino lo que necesita el parado es ser reinsertado en el mundo laboral ahí está ahí está el conocimiento de Rony que esta administración socialista se ha cansado de vendernos a huevos y platillos que se reinsertaba a los parados cuando en realidad es mentira ¿y por qué es mentira? porque la criatura que va a meternos orientación confía en la administración de que lo reinserte no que le oriente solamente está muy bien orientarme pero por favor reinserte reinserte en el mundo laboral ¿no? entonces yo mi pregunta es ¿qué procedimientos va a utilizar el Partido Popular para que en realidad hombre es poner a las personas indicadas con los procedimientos indicados con las competencias indicadas para que a los parados se les reinserte en la medida de lo posible porque sabemos que el mundo laboral está muy complicado pero yo pienso que bueno confiando en la buena voluntad del fin de los confinarios de la administración ¿no? pero yo creo que no se hace todo lo necesario por la gente que está en pago hay que hay que matarse físicamente o mentalmente para para luchar por los parados ¿no? para reinsertarlos de verdad entonces yo quisiera saber qué políticas hay contempladas para para este bueno se habla ¿no? en los coros de esta ejecutación mira yo te voy a te voy a decir dos cosas sobre esto y por tu intervención sé que es que dominas el asunto ¿cuánto tiempo la comunidad autónoma andaluza le estuvo reclamando al gobierno de Aznar las políticas activas de empleo? cuando las políticas activas de empleo las administraba en Andalucía el gobierno de Aznar en la provincia de Cádiz y en la de toda Andalucía dos veces al año se aprobaban instrumentos de políticas activas de empleo para que los ayuntamientos o las instituciones que pueden hacerlo según la ley desarrollaran políticas activas de empleo de orientación y de formación tanto escuelas taller como casas de oficio o talleres de empleo en el año 2003 se transfirieron ¿os acordáis? los dos primeros años va después a los que según los niveles de desempleo que eso también hay que mirarlo si tú pedías cinco escuelas taller te daban dos no era porque tú no tuvieras instrumentos y no supieras lo que te hiciera falta porque yo cuando llegué a Cádiz se impartían escuelas taller de jardinería y en Cádiz no hay un jardín ni público ni privado porque no hay suelo entonces lo que creabas era frustración entonces del 2003 para acá de 2004 hemos llegado al punto de este año que estamos en octubre y algunos ayuntamientos por teléfono nos han dicho que nos van a dar una o dos pero oficialmente todavía no sabemos nada y estamos en noviembre por tanto las políticas activas de empleo el gobierno de Griñán este año se las ha comido porque como son gastos corrientes no se acumulan para el año que viene lo que te aprueben ahora lo van a financiar con las políticas activas de empleo del año que viene por tanto vamos a estar un año sin políticas activas de empleo para formar y emplear porque normalmente lo bueno de las políticas activas de empleo que además están financiadas en parte por la Unión Europea es que tienen un grado de reinserción hasta del 70% y de orientación porque esos jóvenes ya ven lo que hay en el mundo normalmente muchos vienen del fracaso escolar en cuando son universitarios entonces puedes hacer otras políticas en la formación y en la orientación y se lo han gastado en los seres en los seres lo han desviado para los seres pero ya te voy a decir porque igual no lo sabéis boletín del día 3 el BOJA del día 3 de noviembre 4.700.000 euros a comisiones obreras para talleres de orientación y otros 4.700.000 euros a UGT para talleres de orientación ¿de orientación a qué? ¿de orientación a qué? yo te voy a decir yo te voy a decir a qué orientación hacer talleres que dan los cursos los liberados y van a los cursos los que están trabajando y si no va alguien al curso no se nota porque ¿cómo es posible que con la que está cayendo haya 8 millones a final de año 9 millones y pico de euros para orientación y a los ayuntamientos que realmente somos los que sabemos a dónde lo podemos orientar porque tú sabes los sectores que más pueden demandar empleo a esos nada ni escuela taller ni talleres de empleo ni nada y yo te lo digo porque en el ayuntamiento de Cádiz tenemos un área de fomento de empleo con unos funcionarios y unas funcionarias de primera que sí realmente y que además a veces tienen muchos problemas porque hasta de conciencia como funcionarios porque te vienen chicos y chicas que lo que les surge o parados con familia es tener un empleo y cuando tú les quieren orientar en su desesperación no vuelven y estás perdiendo un activo importante porque ese ya va a la desesperada a la desesperada ya no quiere saber nada ya no ya le dices que tiene ya nada ya es causa perdida entonces tienes nosotros en los ayuntamientos si funciona bien es la herramienta más eficaz porque tú te tienes que decir mira aquí lo que más se están abriendo son comercios tienes que prepararte en esto y en esto y en esto aprender un poco de inglés saber cómo te tienes que presentar para atender al público el comercio no es un trabajo servil ni el turismo tampoco y por tanto es un trabajo casi mejor que el que fabricar tornillos en una fábrica porque al fin y al cabo estás con gente estás aprendiendo estás cultivándote es que se tiene que acabar en nuestro país que vivimos del turismo que tú vayas a un establecimiento y no te den ni los buenos días o no te miren y de un café ¿cómo? ¿cómo que cómo? ¿a quién se lo está usted diciendo usted? porque si encima es extranjero ni te ven ni te oye y eso que tenemos un sector que como está muy trabajado por los propios empresarios pues es muy dinámico y muy muy esforzado pero no es posible no es posible o sea que te doy toda la razón que es que las que es que no se puede tirar el dinero público hay que hacer que el dinero público sea eficaz pero a mí lo que me lo que me ha matado es que además antes de ayer estuve en San Lucas y una madre de un de un niño de un niño niña de tres años con parálisis cerebral pero no de la más profunda le niegan ir a un colegio especializado en San Fernando porque no hay dinero para pagar el taxi hombre no me digáis cuatro millones setecientos mil euros para orientación a comisiones y otra a un GT al final tiene que ser el ayuntamiento de San Lucas porque si yo fui alcaldesa lo haría el que diría no hija no aunque nos quedemos sin comer la niña va todos los días a donde haya que ir dice es que tienes mala suerte le dijeron ¿cómo que tienes mala suerte? evidentemente pero la mala suerte es dar con usted mi mala suerte es dar con usted que no tiene sensibilidad bueno yo yo antes perdón para un segundo es que ya es que ya no tenemos tiempo y además teófila se tiene se tiene se tiene que yo sí que bueno a ti ahora te daré un momento la palabra también para porque si nos pregunta me gustaría darle a a Javier la palabra que ha venido de Madrid expresamente a ver a teófila muchas gracias yo soy titio de R estoy aquí porque me interesa mucho mi pueblo lo quiero mucho y yo creo que soy el único que no tiene la palabra de RECA porque aquí presentan yo no metré el programa del PP como rubano no sé muchísimo peor pero me crea sin que en la en la conversación pactada de pero me preocupa mala justicia me preocupa mala justicia y no voy a hacer una palabra mía sino del Efecto 16 Efecto 16 dice que hay un regido con una justicia dependiente del poder en que está dirigido con unos como dijimos lechores los autos esto como se dice esto cuando reyes cuando reyes cuando reyes bueno yo no no vi nada a Rajoy que le preguntaba tampoco sobre modificar esta situación lamentable de la publicización de la justicia y yo le preguntaría de hoy seguiremos regido por cuanto déjeme bueno mira yo si quieres te dejo luego una parte de las 100 más importantes medidas en el apartado que dice una democracia ejemplar que es uno de los compromisos del partido popular en ella se refiere a la regeneración política institucional a la justicia ágil y previsible y dice promoveremos un cambio de modelo de la oficina judicial reformaremos el sistema de penas del código penal introduciendo pena de prisión permanente revisable la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad el cómputo de beneficio bueno y fortaleceremos la función castacional del tribunal supremo modificaremos el procedimiento de elección de los magistrados del tribunal constitucional de modo que se eviten dilaciones indebidas restableceremos recurso previo de inconstitucionalidad bueno yo te puedes imaginar que nosotros somos o debemos de ser yo creo que todos los partidos políticos uno de los primeros interesados en que la justicia española sea realmente una justicia que se haga respetar que aquí en este país no salga todo gratis que no sea una justicia discrecional que no sea una justicia lenta porque una justicia que lenta se convierta en una justicia discrecional porque no impartir justicia en el momento no es no es una justicia adecuada ya sea delitos penales administrativos económicos sociales una justicia tiene que ser una justicia rápida diligente y para eso hay que invertir en recursos económicos y hay que exigir a los funcionarios públicos que imparten justicia eso imparcialidad y agilidad y compromiso con la sociedad yo creo que la mayor reforma que hay que hacer es que nosotros todos los españoles no tengamos la sensación que en España todo sale gratis todo sale gratis todo sale gratis no es posible que en España todo sale gratis y desde luego sí sale todo gratis porque a algunos les sale la justicia se les aplica con contundencia y a otros resulta que salen pues como estamos viendo no es posible que unos chicos pues llamarle de alguna manera lleven tres años en el caso de Marta del Castillo tomando la medida a los policías y a todo el mundo no es posible no es posible no es posible porque al siguiente ya ya te dicen no es que a mí en la cárcel me dijeron lo que tenía que hacer ya no ya no ya no ya no se lo dice el abogado se lo dicen en la cárcel entonces vamos primero hay que hay que hacer las reformas necesarias para que realmente el 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 Consejo del Poder Judicial el Tribunal Constitucional pues obtengan el mayor de los respaldos de la sociedad española por su comportamiento por su comportamiento que tiene que ser ejemplar y nosotros los españoles tenemos que procurar que nuestro país recupere la dignidad y se recupera haciendo que los partidos políticos y los políticos pero también los servidores públicos tratemos a la sociedad española como una sociedad digna del máximo de los respetos y yo a mí no me cabe la menor duda que individualmente cada uno de 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 los funcionarios de la justicia española lo quieren así y lo tienen que hacer así y lo van a hacer así pero tienen que las instituciones públicas y los máximos órganos de del Poder Judicial tienen que hacerse respetar bueno ya pero oye no pensaréis que que lo que se ha destruido en estos últimos años se pueda arreglar en cinco minutos porque eso eso no se hace pero en este país y de verdad os lo digo hemos consentido que que desaparecieran todas las pruebas materiales del atentado más grave de la democracia española del 11 de la que desaparecieran que no tiraran ni un trocito así de chapa de un tren aunque nada más que fuera en homenaje a los 200 muertos ni un trocito así y que no se le caiga a ninguno la cara de vergüenza hombre me digáis ya pero bueno como no nos da tiempo para todas bueno y muchas gracias teófila y por último ya el comentario el comentario que que le hace José Luis no ya no José Luis sí el último comentario que por lo visto en Europa defienden muy bien entre comillas los intereses de la agricultura porque en Chipiola el montón de falta de personas para que hay y el campo da lástima y pena porque ese campo que produce oro molido con el subsuelo tan rico y todo lo que tiene es medio tonto es una pena que eso está ahí totalmente abandonado y las criaturas paradas y los políticos no y trayendo piensa de Marruecos tomate si no pero yo te voy a decir una cosa mira yo llevo en estado ocho años en el parlamento andaluz del 2000 al 2008 y volví y también estaba en el senado y volví al congreso de los diputados en el 2008 y yo creo que las únicas veces que se habla de agricultura de esta provincia en la comisión no en el pleno Aurelio Sánchez que está aquí con nosotros y él que estaba en esa comisión te puede decir cuántos debates importantes sobre agricultura se han dado en el congreso de los diputados y quizá en estos cuatro años haya habido uno en pleno o ninguno yo creo que se ha hablado solo del palátano canario porque yo estaba escuchando y dije hombre llevo cuatro años aquí y de momento es la única vez que oigo hablar de esto solo han sido debates en comisión y no han tenido ninguna trascendencia en Europa porque los ministros y las ministras de agricultura desde que dejó Miguel Arias y lo yo la he parado desde el ministro no han vuelto a Europa a defender nada absolutamente nada y ahora viene Rubalcaba y dice la PAC hay que cambiarla y a que se ha dedicado usted en estos últimos tres años cuando España ha tenido que elaborar un documento para defender nuestra posición en la próxima PAC pero eso te lo puede explicar mejor Aurelio pero porque era el especialista no solamente en la provincia de Cádiz sino dentro del grupo parlamentario popular pero es que es una vergüenza es una vergüenza y usted quería decir algo ¿cómo con tantos años en el gobierno central del PSOE y en Andalucía han podido gobernar no sé si han sido tres o cuatro legislaturas que como traza maravillado como se ha maravillado para poder gobernar de donde el autónomo del PSOE y el gobierno central del PSOE tantísimos años ¿no? 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 Bueno mira yo creo que en primer lugar para mí fueron muy importantes como le van a ser a Chipiona ahora porque yo ahora muchas veces me recuerdo de lo que yo pasaba por mi cabeza del 95 de mayo del 95 a de junio del 95 a luego mayo del 96 cuando Aznar llegó al gobierno y realmente no tiene color ¿no? lo que me pasó en esos meses a lo que pude hacer después y lo que pudieron hacer alcaldes de las capitales de Andalucía y de ciudades que pero no porque el gobierno de Aznar hiciera distinciones sino porque fue otra forma distinta de plantear las cuestiones y después porque con yo creo que conseguí de Cádiz de todos los gaditanos que de repente como me como el equipo era peleón pues conseguimos que en vez de resignarse pues se convirtieran en vecinos mucho más exigentes y nos apoyaran en todo lo que nosotros protestábamos y decíamos y yo creo que eso aparte de darnos mucho ánimo para pelear pues además yo dije en el 2004 que no nos iban a parar y dije pues tengo que hacer todo lo posible porque si no me van a tomar el pelo y entonces saqué el genio y el trabajo y entonces pues me dijeron no el mercado divino Madalena Álvarez y digo el mercado que ya estaba para licitar la obra por parte del fomento no, 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 no el mercado de Cádiz no se rehabilita y dije bueno pues pedí un préstamo le rehabilité la llevé al contencioso se lo gané y ahora he tenido que pagar el 50% y así sucesivamente pero claro ahora verás cuando gane el PP que espero que gane que entonces lo voy a tener que poner mirando para Marruecos vale eh, eh, eh ojo ojito gracias a todos muy buenas noches gracias